Pues aquí estamos, seguimos aquí en directo, amigos y amigas de Alex Comunica, cuando son las 7 y 13 minutos de la tarde, hora de hablar de magia, de hablar de energía, de hablar de que el cambio es posible, el cambio para bien, porque sí que están pasando muchas cosas el otro día, digamos lo que decían los del Banco Central Europeo, que si las hipotecas van a subir aún más, que se espera que suban incluso al 10%, bueno, una serie de situaciones. Hechos que están ocurriendo, sucediendo, pero eso no los tiene que amargar el día. ¿Por qué? Porque tú tienes el poder de cambiar tu situación, lo que no podemos hacer es aconjarnos, no podemos quedarnos en casa y paralizados por el miedo, hay que salir, hay que buscar soluciones y ya sabéis que todo pasa por la energía y por la magia. Por eso en este programa tenemos la suerte de contar con una mujer de poder, una mujer en medicina, alguien que es heredera de una larga estirpe de mujeres medicina, de mujeres poderosas, de mujeres magas, desde la sacerdotisa de Isis, en el antiguo Egipto, pasando por la gran María Magdalena, su hija, Sara, y hoy aquí tenemos la suerte de contar con la transmisora de ese legado de ese legado de mujeres tan poderosas, tan mágicas, tan necesario en este momento, sí, tan necesario, porque necesitamos como el agua esa magia. Aida Romero, bienvenida. Hola, Alex, encantado de estar contigo un día más. Estamos en una etapa adorada, en la etapa guerrera, en la etapa del apocalipsis guerrero, como te digo, donde el crimen de blanco, que es una mujer, jugará todas las partidas de ajedrez que la está jugando toda. Y ya sabes tú que todo lo que está ocurriendo, ya no, hace mucho tiempo, poquito a poco se ha ido encajando en el cumble y ya estamos en una etapa ya de desenlace, para que todo pueda estar bien encajado. No tengáis miedo porque no hay que abruminar al miedo, porque todas las personas que vieron que están vendiendo se quedan atrás. Hay estancamiento, muchas cosas, hasta que esto se vaya a hacer. Porque tienen que luchar por ese banco, ¿no? Cuidado, no es un banco de dinero. Aquí hay un banco, un ejemplo, un banco para sentarse. Y ese banco es de oro. Y ese banco han querido todo el mundo tenerlo. Han luchado, han peleado y han perdido. Y siempre el banco está ahí para otros. Ahora el banco dice que va a soltarse. Y si el banco se va a soltar, quiere decir que tiene que haber muchas luchas por ese banco. Hasta llegar a tener ese banco libre y la libertad de todo el planeta. Y de todas las personas que necesitan los cambios. Y no se puede explicar, claro que no. Porque es una cosa que no te la puedo explicar, te la digo así, pero no te la puedo explicar porque no me interesa. Porque estamos viendo la Biblia, el testamento. Y estáis viendo que ella es él y él es ella. Que vendría el cambio, incluso la esperada, el libro de la esperada que habla de todo el mundo. Y si no lo entendéis, no sé, la mujer va a dominar todo. Incluso va a entrar dentro del Vaticano. La mujer va a dominar todo, todo el planeta. Porque la mujer tiene mucha inteligencia, mucha. Y no se ha sido, pues, discriminada. Aida, perdona, ¿te puedes acercar? Es que se te oye un poco flojo, quizás porque el micrófono está un poco lejos. No sé si te podrían acercar el micrófono un poquito más. Y Ginebra que quiere entrar aquí con nosotros, pero no puede acercar. Es que Ginebra no se pierde ninguna. Ginebra siempre quiere estar. Mira Ginebra. Es un ser libre. Porque a mí los animales me gusta que sean libres. Pero no, no tiene que estar libre porque nada, nada. Pero ella es así, como todos, y yo los animales no. Los adoro. Para mí, un animal, a veces te da más cariño que muchas personas. Pero bueno, en la etapa dorada, en la etapa dorada es una mujer, la que lanza como un gran jinete, el gran jinete blanco, que ya lo dice. Y ese jinete llevará a culminar todo con lugares del mundo, aunque estar sola, es sola contra muchos ejércitos. Con su poder, con su poder, con la fuerza y con la fuerza de Dios, que no puede nadie. Porque eso es inmenso, eso mueve montaña. Eso culmina los mar y la tierra, los volcanes, todo. Eso es el que el hombre nunca ha podido, con la fuerza divina del mundo. Y viene amaros a querernos, a traer más novedades a la tierra, a que seamos libres, a que tengamos todos un poquito de cielo. Aquí la tierra casi ha sido un infierno durante décadas. Aida, creo que hay un problema, porque por lo que sea, debe entrar por el micrófono directamente del ordenador y no por el micrófono que tiene sobre la mesa, como pasa habitualmente. Entonces, no sé si podríais apagar el micrófono, sacar o volver a conectar, en todo caso salir y volver a entrar. Porque es una lástima, porque sí, se oye, pero claro, a ti se te oye siempre Aida con mucha calidad y me sabe mal que no se te oiga con la calidad habitual. Entonces, probad eso, compañeros que estés ahí con Aida, a ver si simplemente desconectando el micrófono, volviendo a conectar o saliendo y volviendo a entrar. De esta manera ya, coge el micrófono bien, vuestro ordenador. Vamos a ver si lo podemos solucionar, resolver. Os recuerdo que ahora también es vuestro momento y que podéis dejar vuestras preguntas, podéis anotar vuestras preguntas en el chat. ¿Cómo? Pues simplemente vuestro nombre, apellidos y una pregunta, una petición de apertura de caminos, de decreto. Ahora sí, creo que ya tenemos Aida. Ahora se lo irá un poquito mejor, seguramente. Seguro que sí. ¿Ahora sí? Ahora creo que mejor, ¿eh? Ahora sí, Aida. Bueno, Ale, te decía que la mujer va a entrar en todos los lugares. La mujer que ha sido futbolista, que ha sido, va a entrar en todos. Va a haber libertad para todas las personas. Todas las personas se podrán casar o tener una vida digna. Y es una libertad, ¿no? Estamos hablando de cosas que estaban ocultas, que no se podían. Hoy en día ya vamos a tener esa libertad y esa fuerza. La moneda cambia. Y es normal que los bancos tengan así porque la moneda va a cambiar. Y muchas personas no lo van a entender porque es como que nadie se lo ha hablado y eso para ellos es como miedo. Pero no es miedo. Es un cambio de transformación que tiene que estar en esta etapa porque en esta etapa es la que se va a dar todo. Además, vamos de prisa ya. Ahora ya va de prisa, de prisa, de prisa. Cada día va a pasar. Fíjate cómo está todo parado y de hecho no se va a abrir de momento. De momento no. Hay que ser de todo ese cambio. Yo venero y adoro a toda aquella persona que adoren a la mujer, también al hombre. Pero es que la mujer ha sido mucho más golpeada que el varón. Y entonces ya es hora que la mujer no sea golpeada porque la mujer tiene un valor muy importante. La mujer es madre. La mujer manda, la mujer gobierna, la mujer dirige. ¿Por qué discriminarla? ¿Por qué una mujer no puede estar en la mesa donde hay muchos señores? ¿Por qué tienen que estar todas las mujeres en la mesa? ¿Cómo que no? ¿Por qué es eso? Yo es que no me voy a sentar en una mesa que me digan los varones que no voy a estar. Porque la lío. Porque voy a estar. Voy a estar. Y la mujer se tiene que liberar de todo y respetar a la mujer. Yo no digo que el varón no, porque yo adoro también al varón. Pero bueno, el varón ha sido siempre más protector de todo, más que la mujer. La mujer siempre ha sido más ahí, a la inversa. Así que es hora ya de que el mundo da una luz grande, un cambio para todos y para que todos nos queramos más. Que no tengamos tanta envidia, tanto odio, tanta avaricia, tanta gula. Sino que te conformes con lo bonito y que sepas dirigir, por supuesto, tu vida, tu historia, tu campo magnético. Porque estamos en unos campos magnéticos muy grandes. Es así. Yo no estudié nada de esto, porque esto ahora todo el mundo lo estudia. Pero personas que están en el poder y todo. Yo lo traigo nato porque yo estaba predestinada a llegar en esta etapa a la Tierra. Y me tocó abrir todo esto. Me tocó dirigir y me tocó dar los cambios. O sea, yo soy la mujer de mi rostro. Porque he nacido muchas veces. Soy el karma más viejo que hay en la Tierra. He estado en muchas etapas. Y una de las que me gusta muchísimo es una etapa que se daba mucho, que es el antiguo Egipto y la antigua Alejandría. Y la Ruta de las Sedas, que también se hacía muchísimo, maravilloso, para poder ayudar a todas las personas que necesitaba de legiones de un lado a otro. Porque venían de un lado a otro. Y para que se supiera que habían venido en una etapa, filmaban en las rocas. Se escribían en la roca para que otros que llegaran pudieran ver que otros llegaron también ahí con el mismo propósito de alcanzar su etapa. Antigua Persia, preciosa también. Cambios, 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 cambios. Hasta poder llegar a un lugar maravilloso que es Palestina y Jerusalén. De ahí parte todo esto. Y de Magdala. De donde el ser de judío, judío, y el ser de Magdala se unen. Dos cañones de artillería, dos cañones de artillería. Tanto monta, monta tanto. ¿Quién de los dos tenía más potencia? Estaban al mismo nivel. Lo que pasa es que ella era más brava, mucho más brava. Ella abría. De hecho, fíjate cuando le quita Jesús los siete demonios. Porque ella a todo aquel que se enlizaba, le lanzaba. Por eso dice, nace de dos potencias grandes porque lleva en la diestra el bien de su padre. Y en la izquierda, el mar para atizar al que no gobierne haciendo daño. Y en el centro, la copa de sabiduría, que no es una copa de dorada, ni de oro, ni de madera. La copa del útero de una mujer para dar las enseñanzas que dejó su padre antes de marcharse al universo. Esa es la historia. Pero tú no lo ves, estás ciego, ciega, tú no lo ves. Es que no cruzmina, es que tú no ves que no es normal. Porque yo me eclizo. Yo, mientras que un ser humano va haciendo las faenas de la casa o los mandados, o lo que yo hago con todo esto, veo que yo ya he ido a Pekín. Mientras que el ser humano no ha podido ir nada más que de aquí a la quina. Y yo a veces me he enfadado, pero luego he visto, no, no me puedo enfadar con ellos, porque realmente he comprendido y he entendido que no dan para más. Entonces, como no dan para más, yo no puedo pretender que esas personas sean como yo, porque yo vengo de unos genes fuertes. Entonces, comprendí, entendí quién era yo y qué es lo que venía a ser. De hecho, aquí tenemos a mi Sara. Está sacada de la fotografía que yo enseño mucho en tu canal, que estoy con ella en televisión. Y aquí la tenemos a mi Sara. Y aquí tenemos el libro donde está mi Sara. ¿Por qué Sara sale conmigo? Y luego la sacan en un libro. ¿Quién soy yo? Yo estoy dentro de este libro. Dentro de este libro estoy yo. Hablan de mí. Una escritora de California. ¿Por qué? Y no está hablando de esta etapa. Está hablando de otras etapas. El día que yo fui por primera vez al Vaticano, que fui a embestir a Doña Paloma Gómez Borrero, en el 2009. Este libro dice lo que me estaba pasando. Que el jefe del canal 47 no me dejaba ir. Y no me dejaba ir porque Aida Romero movía y mueve legiones. Y entonces me tuve que ir por mi cuenta. Y dije, Santiago de Compostela, compóntela tú como pueda, pero yo voy al Vaticano. Y ese día hicieron a María Magdalena, Santa María Magdalena, que la hizo así. Pasan muchas cosas, son historias, pero historias que van cuadrando, que se van uniendo los puzzles y que todo el mundo, que si voy con los cristales de Magdalena, que si voy con lo otro. Sí, para mí, perdonarme todos, yo respeto todo, pero para mí me parecen payasadas. Yo prefiero decirle a una persona cómo se puede realizar una cosa en su vida, dirigirla bien, ayudarla, darle un buen consejo, que contarle una paja mental. Porque esas paja mentales dentro de nada se van a cerrar en un baúl. Todas. ¿Cómo podemos diferenciar, Aida? Porque es importante para la gente que nos sigue. ¿Cómo se puede diferenciar un consejo de verdad, alguien que te quiera ayudar, que te quiera orientar, de lo que es una paja mental, como tú bien defines? Vamos a una paja mental, que si tú, por ejemplo, vas a una consulta y te dices, mire, mi marido, vas a poner marido, mi marido me está poniendo los cuernos. Y la señora venga a llorar, venga a llorar por el marido. Y yo le digo, tú lo que tienes que separarte del marido, tú te separas y le haces el mal. Le quitas todo y le haces el mal. Y verás cómo viene. Eso es una paja mental. Yo le digo, ¿tú lo quieres? Sí. Bueno, pues no digas nada, darte la tonta y lucha. Lucha, lucha. Vamos a traerlo. Cuando él vea que tú estás, que te da igual todo, no se va a ir con la otra. Y la otra se va a aburrir porque no consigue su objetivo y se van a pelear. Pero eso es un consejo bien dado. Lo más fácil es decirle, vete, no aguante. Pero si la mujer está diciendo que quiere, que lo quiere, ¿qué hacemos con ella? ¿Qué va luego? ¿A que le den pastillas para dormir? Las pastillas no lo van a traer. Hay que luchar. Y si yo realmente tengo ese poder, tengo que dar un consejo y luego ayudarla en su dolor, en su cambio, hasta que esa persona se hace fuerte y se hace con lo que ella me ha pedido, con su cambio. También soy un poquito fuerte cuando una persona, pues a lo mejor me hace algo, aunque sea una amiga o lo que sea, una clienta. Yo ya no vuelvo a ser la misma persona. La voy a ayudar igual, la voy a querer igual, pero para mí ya hay una diferencia desastre. Y además soy radical, Ales. Yo cuando dejo a una persona corto por lo sano, radical. Ya no te voy a hablar más en la vida y ya no voy a querer más contigo en la vida, que te vaya muy bonito, mejor que a mí, pero a mí ya me vas a olvidar en todo y de todo por todo. Esa soy yo, ¿eh? Y siempre me pongo, me he puesto siempre las zapatillas antes de ponerme los tacones dorados porque las cosas no vienen del cielo. Como cuando me llama una persona, ay, mire que es que yo no tengo para pagarle la consulta porque esto, señora, esto es un trabajo como todos. Al igual que yo te pago a ti, Ales. Al igual que tú tienes que pagar a tus colaboradores. Al igual que el otro paga el azúcar, paga el pan, paga todo. Hay que pagar, independientemente porque yo quiera y porque me dé ese día de ayudarte y no cobrarte nada. Eso es de mi incumbencia, de mi tiempo. Pero aquí en la tierra, en el tiempo que estamos, nada es regalado. No. Nada es regalado. Nos vivimos para subsistir. No vamos a ser ricos porque hay que pagar muchos impuestos, hay que pagar muchas cosas, pero cuando una persona se dirige a que quiere una consulta, tiene que saber que esa persona está trabajando. Has dicho algo, Aida, muy importante, que es saber cortar con las relaciones. Saber cortar y no volver. O sea, cerrar una puerta de verdad. Sí. Porque pasa muchas veces que tenemos miedo a dejar una relación porque tenemos miedo a quedarnos solos. Cuando sabes que esa relación no te está haciendo nada bien. Es una relación que no tiene que ver con tu coherencia, que no te tiene en paz. Es una relación absolutamente ya no incómoda, sino tóxica. Y, aun así, tú sigues ahí erre que erre porque estás enamorado, estás enamorado, o crees que cambiará, o crees que la relación puede cambiar. Y te das de cabezazos, ¿no? Contra la pared, contra la misma pared, una y otra vez. Claro, ¿cuándo saber, Aida, cuándo dejar una relación y cortar por lo sano y ya está? Pues hay que saber el momento que la relación no funciona o se ve que ella tiene otra persona. Si tú puedes, como te he dicho, porque si la persona no puede y sigue. Porque, mira, hay casos que él se va, pero hay casos que siguen viviendo con su mujer y son incapaces de dejarla. Entonces, ¿qué hacemos? Solamente va un día a ver a la otra. Ese caso es distinto. O un caso de que tú le vas viendo que tiene una, otra, otra, otra. E incluso que te está robando tu dinero, tu salud. Eso hay que quitarlo. Porque tú misma puede valerte por ti sola y puedes trabajar y puedes hacer lo mismo que hacía con la otra persona sin necesidad de tener ahí un lastre. Una persona que para ti no significa nada, sino darle el vuelo de Juan Salvador Gaviota y que coja su camino y tú el tuyo y dejarlo ya. Ni más ni menos, dejarlo que cada uno siga su camino. Porque lo que no es para uno, no es para uno. Y a lo mejor te llega una oportunidad más bonita. O estás muy tranquila en tu casa. Tranquila, feliz, sin esos agobios, los nervios bien puestos, teniendo amigos, saliendo a la calle a divertirte. Hay que dejar, Álex, hay que dejar eso. Eso lo que no va, hay que dejarlo, cortarlo. Pero por lo sano. Por lo sano. Así es. Pues como eso, o sea, a lo mejor una persona que se quiere comprar tres casas. Y yo le digo, ¿tú estás segura de tres casas? Ponle una de luz. Y luego, ¿de qué vas a vivir? Pues a lo mejor le digo, mira, esa no la compre. La otra no la compre. No, vamos a invertir en otro sitio. Hazlo así. No lo hagas a... Siempre le estoy dirigiendo porque yo dirijo a grandes empresas también, Sí, esto es importante que lo digas, Aida, porque no hablamos mucho de este tema aquí en tu espacio. Aida es la guía orientadora de muchos inmersores, de muchos brokers de bolsa. Antes de invertir, antes de hacer un estudio, se sube en el mercado y confiar, confiar en el que tiene el poder, que tiene la evidencia, la clarividencia, que sabe por dónde van los tiros y confiar en ti. Esa es la guía orientadora de los tiros y confiar en el mercado. Mira, Ale, a mí me han llamado gente muy importante que están metidas en lugares muy importantes. No puedo hablar. Y es cierto también que cuando yo tuve que abrir lo que yo tengo que abrir, que ya está todo, porque ya han venido de reno y está todo ya más o menos. Las personas que me estaban viendo en el canal tuyo, porque es donde se me ha visto en esta etapa, en la etapa que estamos hablando de cuatro años. Me han estado mirando, viendo, hasta que me han llamado y me han dicho, abrimos esto? Y yo le he dicho, dice, es para ayudar a mucha gente y vamos a hacer muchas cosas. Si es para ayudar a mucha gente, vamos a abrirlo, vamos a abrirlo. Y no llamaron, y con esto no quiero decir de tirar a nadie, pero que no mandan, no llamaron ni uno de Estados Unidos, ni de Alemania, de Francia, ni de Ecuador, ni de Cristo, ni de España, ni de Cancún, de ningún sitio. Si no se fijaron, y lo vais a ver cuando yo, que ya te lo hice, le he dicho a Ale, que me voy a sentar allí. Estamos esperando solamente pinceladas. Además, se fijaron en la señora que está aquí desde el canal de Ale, en YouTube, por eso yo tengo que emitir desde su canal, ir a Barcelona con ellos, para contar la real historia, porque habrá hasta libros, libros que me van a hacer con esto. Entonces, ¿por qué se fijaron en mí? ¿Qué vieron en mí? Porque cuando llegó a mis manos, se abrió todo. Cuidado, y esto ha sido durante presidente, etapas, 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 y nunca se abría, que no se abría, hasta que llego yo y lo abro. Así de, decirme, decirme cómo yo tengo ese potencial para abrirlo. No lo estáis viendo, es que hace falta ponerse gafas para verlo. Yo he hecho tantas cosas y trabajo a tantas personas que me piden, por ejemplo, el caso de Mercedes. Mira, Mercedes me pide que su hijo encuentre un trabajo y fíjate en la paja mental, que se la hice realidad, que entre en Amazon. Lo explicaste aquí y oímos el testimonio de ella, además. El hijo entró en Amazon y ahora por cuatro meses, y me dice, maestra, por favor, de cuatro meses, mi hijo se queda parado y yo no tengo para comer tampoco. Digo, bueno, mujer, vamos a hacer una cosa. Tu hijo entrará y se quedará, se da fijo, pero tú deja, porque el contrato será continuado. Sí, se va a quedar. Pero hay uno que tengo que luchar con él, que es primo de la mujer del dueño. Bueno, estamos hablando de un pueblo de Andalucía, ¿eh? No estamos hablando de Amazon en general, pero es Amazon. Entonces, yo luché contra eso y este chico está. ¿Qué poder tengo yo? Porque yo no puedo decir, mira, tú vas a entrar a trabajar, pero me piden hasta el lugar. Qué difícil, ¿no? Porque igual trabajo lo va a encontrar en otro lado, pero no en Amazon. Pero qué difícil, qué trabajo más perfecto. Es un trabajo perfecto, hecho a la medida. Y me dice, Fran, eres la que eres, no hay más, porque eso no lo da nadie. ¿Cómo lo van a hacer? Si yo ni me lo creo, Aida, señora Aida, maestra, yo no me lo creo, pero lo tengo. Soy fijo aquí, soy fijo. Y yo le digo, y para mí no es que tú seas fijo, es que tú le puedas dar a tu madre de comer y tú también puedas comer, porque en esta etapa tener un trabajo es muy importante. Y sobre todo continuado, es muy importante. O como eso también me han llamado de cuerpos, porque a lo mejor había mucha gente para entrar y querían entrar y yo les decía, pues esto es muy difícil para entrar ahí, pero si yo hago, claro que vas a entrar. Hago y entra. Entonces, si yo hago y entra, si yo me piden todo lo que me piden y dentro de lo que yo veo que le van a venir bien, lo encajo, tengo que tener un poder grande, ¿no? Además, todo lo que yo he ido marcando, todo lo que yo he ido marcando ha ido pasando. Todo. Yo quería que la mujer estuviera en un lugar muy privilegiado, que ya lo vais a ver pronto. Yo quería que la mujer estuviera ahí, junto a todos los varones, que hay muchos varones, y que esos varones también salieran al aire ya y se casaran también. Y las mujeres también. Pero la mujer, ¿es que es difícil eso que aceptaran esto? Pues lo ha aceptado, lo ha aceptado, lo ha aceptado y lo va a dejar escrito la mujer ahí. Y eso es el mensaje grande que he dado durante tiempos de María Magdalena, que es su evangelio. Si ella fue el primer apóstol de su marido, si ella lo dio todo por él porque le dio toda su fortuna, porque ella no tiene que estar en donde tiene que estar. Como no está, pues habrá muchas mujeres llevando la lealtad que llevó ella ante su amado marido y su amado maestro y Jesús. Y eso lo he dicho muchas veces, que venía a encajarlo. Y se está encajando. Para mí es un gozo muy grande. Como gozo también que las personas tengan lugar donde vivir, que puedan hacer la agricultura, que tengan su comida, que trabajen para ello con un sueldo, pero bien libres, unas horas, diez horas, cinco horas, ocho horas, lo que quieran. Pero libres y que no les falte el trabajo. Que trabajar es de sano, amigos. Trabajar te da vitalidad en la vida. Y hay que trabajar. Pero si tú lo tienes continuado, tu familia va a estar mejor, porque tu familia va a estar más contento, va a poder tener la economía mejor, y va a estar mucho mejor. Es una liberación del mundo grande. El papel, el papel que tenemos es que el papel, por el papel matamos. El dinero nada más que está para eso es un vínculo. Tú me lo das y te lo doy para correr turno. Pero eso lo puso el hombre. A lo mejor ese papel ahora se va a multiplicar y se va a hacer de otra forma el papel. Y no nos vamos a acostumbrar a no tener papel. Vamos a decir, no, no, pero yo no me hallo con el papel, porque claro, toda la vida está dolcete. Y si ahora no hay billete, ¿qué hacemos? Claro, ¿qué hacemos? No hay billete. ¿No lo habéis planteado? Vivir vas a vivir, tener vas a tener, y luchar vas a luchar, pero de otra forma, de otra forma más. A lo mejor los supermercados, pues mira, el futuro de los supermercados, a lo mejor ahora yo lo veo, lo veo como lo veía Leonardo da Vinci. Porque tú, Aida, ¿tú ves la desaparición? ¿La desaparición de los billetes, del efectivo? Claro que va a desaparecer, Alex. ¿Pero en poco tiempo? ¿En cuánto tiempo preves tú que esto puede pasar? Estamos ahí, estamos ahí. Bueno, yo no digo estamos porque yo lo estoy haciendo, cuidado. No, ya, ya, ya. Guapa, porque la gente puede empezar en las etapas que yo marqué, porque yo lo veo, yo tengo muchas visiones, y luego se hace en realidad, más o menos estamos ahí con ese cambio, ese cambio, al igual que para las compras serán una tarjeta dorada, porque es así, como si fuera una moneda dorada, y tú vas a elegir lo que tú quieres comprar, el producto y todo. De hecho, ya hay muchas cosas. Empoderarse cómo puede activar la magia en su vida. Y ahí está Aida Romero para aconsejaros, orientaros en todo lo que necesitéis. Aida Romero es muy poderosa, tiene un gran poder y está aquí para ayudaros. Es su misión de vida, ayudarte. ¿Cómo puedes entrar en contacto con ella? Fácil, solo tienes que llamar o escribir un mensaje a ese teléfono que ves ahí en pantalla, al 679-85-93-65, 679-85-93-65, con el prefijo 34 adelante, se le llamas y escribís desde fuera de España. Aida, me gustaría compartir contigo alguno de los mensajes que recibimos aquí en redacción para ti, de personas que obviamente están muy agradecidas por esa magia, ese poder que tú tienes y porque les has facilitado muchísimo la vida. Escuchemos el primero de ellos. Buenas tardes. Mira, yo quiero contar de Aida cómo la conocí. Fue de estas cosas por casualidad que un día escuchando una conferencia la oí a ella hablar. Y entonces pues me decidí a llamarla y a partir de ahí la verdad que fue para ayudar a mis hijas. Y a partir de ahí pues tengo que decir que tengo una niña que está feliz, no, lo siguiente, que ella estaba con una depresión de caballo porque le costaba muchísimo encontrar trabajo a pesar de que tenía sus estudios, su carrera, su máster. Bueno, pues gracias a Aida pues le abrió caminos y hoy en día está trabajando en una empresa que está feliz, está en el trabajo ideal para ella y muy feliz y con muy buenos compañeros. Entonces esto pues es algo que yo sé que los decretos sí que funcionan y que de verdad que esta es una mujer honrada, que no es ninguna tantas mañanas, que sé que por ahí existe mucho. Y yo pues en un principio me daba miedo donde meterme porque esto no lo había hecho nunca. Pero bueno, visto lo visto, estoy muy agradecida de verdad todos los días de mi vida de ver a mi familia y en concreto a mi hija muy feliz. Muchas gracias por todo. Gracias a ti. Un abrazo, amiga. Gracias, amiga, por ese testimonio tan sentido, tan sentido y tan agradecido porque Aida tiene eso. Es que Aida, situaciones que parecen imposibles, ella lo hace posible. Situaciones que parece que son insuperables, ella logra que lo superéis. Mira, por aquí te pregunta Silvia Rodríguez. Hola Aida, ¿le llegará el trabajo a mi marido con un amigo en un despacho de abogados de conserje? ¿Por qué no? Yo te lo voy a hacer realidad. Tú me lo has puesto en mis manos y en mi boca y yo te lo lanzo. Un beso de luz. Fíjate lo que dice por aquí Nancy, dice, me gusta cómo se empodera a ella misma y empodera a las mujeres. Claro, pues es que es el poder del matriarcado de la mujer, pero del matriarcado bien entendido. No de ese feminismo que excluye a los hombres, sino el feminismo que incluye a los hombres, pero que empodera a la mujer. Porque no se trata de tener poder sobre los hombres, sino de tener poder sobre vosotras para ser independientes y que ningún hombre decida por vosotras. Y no ser realmente como le pasa a Aida, ¿no? De muchos caros que le llegan de mujeres que no soportan ya estar con su marido, pero que están con él porque no se ven capaces de sostenerse o mantenerse por sí mismas. Por suerte, esa situación cada vez se da menos en España. Bueno, España y en otros lugares del mundo. Pero sigue pasando, sigue pasando y no, tenéis que empoderaros, tenéis que sacarlo todo. Aida ha ayudado a muchas mujeres que se han visto en esa situación, incluso situación de maltrato, ¿eh? Mujeres maltratadas y que han tenido que soportar el maltrato simplemente por la dependencia económica que tenían con respecto al marido, al hombre. Y gracias a Aida han podido independizarse y tener una libertad financiera y poder realmente ser ellas mismas auténticas y tienen que depender del macho, del macho cabrío, como les diría. Se puede decir. Nunca mejor dicho, macho cabrío. Más mensajes tengo para ti, Aida. Hola, buenas tardes, Álex. Soy Aurora. Enhorabuena. Enhorabuena por tu programa. Gracias. Y enhorabuena a nuestra maestra Aida, que es la que nos venía diciendo todo esto que está pasando desde hace mucho tiempo. El COVID, la guerra, los bancos, sin saber, es un poco difícil de que aceptemos las cosas y nos van a venir mal, no queremos nadie. Nos hace mucha falta todas para ir al mundo entero. Hace falta que nuestros jóvenes trabajen, que puedan terminar sus estudios, que se avance todo el mundo. Ayúdanos a tener a nuestros hijos bien, a nuestros mayores bien. Nosotras estamos en contacto. Un beso muy grande y hasta siempre grandísima. Un beso. Gracias. Un beso de luz para ti también, amiga. Gracias por estar ahí. Bien. Seguimos. Mira, por aquí tenemos varios mensajes. Le Graciela Avila, que dice, buenas noches, Alex. Aida, por favor, ¿me podría decir por qué no me sale la oportunidad de trabajo que espero? Gracias. Te abro los caminos laborales para que el trabajo te fluya y lo tengas. Te doy un beso de luz y te voy a quemar una matita de albahaca, que la albahaca es mágica y me ha costado mucho encontrarla, pero la tengo aquí, para que te potencie todo para ti. Te doy un beso de luz y bendiciones. El albahaca para ti. Cómo huele el albahaca, ¿eh? Para ti. Para que te potencie todo para ti. Ahí está el albahaca. El albahaca, porque en Laurel sabemos que trae Aida, Abundancia, Prosperidad. ¿Qué nos traería el albahaca? El albahaca trae todo. Trae el dinero, muchísimo dinero, el trabajo, la suerte. Hay que tenerla. A mí me han regalado ahí una maceta, la tengo en la cocina y estas son hojas que yo he comprado para quemar, porque yo hago unos amuletos con albahaca y los pongo en la cocina. Le hago unos concurros míos, lo meto en un saquito verde con la cuerdecita amarilla y lo pongo ahí. Yo lo he puesto, porque me lo puso Miguel en el hogar toda la encimera, pero yo lo he puesto en la maceta del dinero, la planta del dinero. Y fluye, fluye el dinero, fluye, 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 fluye. ¿Acordaos que sí? Así es muy importante tenerla. Lo que pasa es que en todas épocas del año no la hay. Hay que comprarla en un centro comercial que viene en hojitas, pero la maceta no la hay todos los años. Ya tengo aquí doña Ginebra. No tiene que salir de la pantalla. La Ginebra es televisiva, ¿eh? Ginebra. Mira, por aquí tengo una pregunta. Ah, mira, esta pregunta está muy bien, Aida, a ver si lo puedes ayudar. Antonio Gallardo dice, buenas tardes, Alex Aida. Por favor, una persona me hizo daño laboralmente debido a que le denuncié a recursos humanos. Ayúdame, Aida. ¿Qué puedo hacer? Te voy a ayudar, pero me gustaría que me llamaran porque yo quiero conversar contigo varias cosas. Hay cosas que no te puedo decir aquí y yo quiero que tú las entiendas, las comprendas para quitar todo el lastre. Pero no te va a pasar nada. Pasarte no te va a pasar nada. Ya me has puesto tu problema en mis manos. Cuando se pone el problema en mis manos, por eso es muy importante la consulta, el problema se derrumba. Ya puede ser el que sea. ¿Por qué? Porque la persona que está sentada aquí, Ale, tiene poder. Si yo fuera una charlatana o una persona que tuviera intuiciones, porque todo ser humano tiene intuiciones, pero no puede dirigirlo a ayudar a esa fuerza tan grande, pues no lo haría. Pero si en mis manos tú depositas tu problema, el problema se va a derribar. Y vamos a caminar de otra forma. Por eso es muy importante que tú me hables, que tú dirijas tu palabra a la maestra. Bien sea aquí, bien sea en mi consulta, pero tienes que dirigirla. O sea, yo me tengo que enterar de tu problema, porque tu problema en mis manos ya no es problema. Así es. Tengo más mensajes para ti, Aida. Y pues que son muchísimos, no os dará tiempo pasarlos todos, pero sí quiero al menos pasar algunos cuantos, porque hay mucha gente que te está muy agradecida. Hola Aida, ¿qué tal? Solamente quería dejarte este mensaje para darte las gracias por todo tu trabajo, por tu generosidad, por tu bondad y sobre todo porque has ayudado mucho en momentos complicados y difíciles de mi vida. Espero que sigamos estando allí, conectados y que sigas teniendo ese don y esa virtud para ayudar a las personas desde el más profundo de tu corazón. Muchas gracias, un saludo y muchas bendiciones. Gracias nuevamente, gracias por todo tu apoyo incondicional y toda tu ayuda. Gracias a ti también, un besito de luz. Y también a Lidia. Bueno, él me pide muchísimo por Lidia siempre, porque la mira es una persona importante y yo siempre le he seguido camino a todo lo que él me dice. Más que cuando yo estaba, iba a su casa, yo siempre cogía de San Buda lo que mi niña rumana me daba, un montón de pulseras, un montón de cosas, porque yo siempre he tenido un pobre en mi vida, ¿no? Siempre yo, como dice Sol Ángela de la Cruz, un pobre. Y ese pobre, pues todos los fines de mes yo le doy, ¿no? Siempre le he dado. Y entonces, pues, ese pobre era esa chica, me daba muchas cosas y yo iba, le daba todas las pulseras, todo lo que me daba, a todo el mundo, y le daba suerte. Y era lo que diera, se le abría, pero me dice, ¿pero qué hiciste, lo que me diste? Y digo, no, pero si lo que te di me lo dio la chica esta que está ahí en la iglesia, lo que pasa es que yo, todo lo que cojo con las manos, os da suerte. Hazles. Así ves. Yo lo doy todo. Yo voy a la Macarena, me dan estampa a mi niño que está allí, me da incluso, muchas veces me da medallas, y yo digo, tú sabes que esto es para regalarlo todo, pues yo no quiero nada. Y ahora le doy, toma una para ti, otra para ti, otra para ti, otra para ti, y la recorra, la comparto toda. Porque yo no tengo nada mío. Álex. Y es lo más bonito, dar. Ayudar. Absolutamente de acuerdo contigo, Aida. Dar, dar para recibir también. Cuando uno da, tampoco sin esperar nada, a cambio, el universo es generoso. Si tuviéramos en una sociedad, si tuviéramos en una sociedad en que todos tuviéramos ese sentido de la generosidad que tiene Aida, por ejemplo, estoy seguro de que a todos nos iría muchísimo mejor. Porque somos hermanos, estamos conectados, todos somos uno. Por lo tanto, tú siempre tienes que dar aquello que quieres recibir. Y el universo, vamos, te lo volverá. Yo tengo una persona de Extremadura que hace ya más de 22 años que a mí me regala el aceite de oliva. Siempre. Y cuando han venido a mi casa, porque es el aceite, tú sabes que no se puede dar porque tienen que darte algo porque se va el dinero. Pero bueno, si me han pedido, yo les he dicho, ah, llévate una, llévate otra. Incluso que me dijo el otro día una persona que está en casa y me dice, pero señora Aida, maestra, lo de usted no es normal, pero ¿cómo me puede dar esto? Ah, no, o si tú te lo quieres comer, pues cómetelo. ¿Y sabes por qué fue? Porque compré salmón. Y se le iban los ojos detrás del salmón y le dije, ven para acá, dame un cacharro, toma este filete de salmón, te lo come esta noche. Y ella, que no es de aquí, le pareció que no era normal de que en el mundo hubiera personas de esta categoría. Y le digo, mira, a mí me enseñaron desde niña, tanto mis abuelos como mi familia que me crió, que hay que dar. Y siempre a todas las personas que teníamos en casa de servicio, se llenaban los canastos llenos de comida hasta la cena. Y yo, o si tú te estás viendo los ojos detrás del salmón, aunque yo no lo tuviera nada más que tuviera uno, te lo voy a dar para ti. Porque así no es. Pero eso no es normal, porque la gente es ávara y dice, para mí, oh, no, yo no doy nada. El caso de Mercedes, que entró a trabajar con unas personas que eran de instituciones fuertes, y le dice, me podéis dar un casito de lentejas que ha quedado ahí, me lo puedo comer. Y dice, no, 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 las lentejas no te las puedes comer porque se las voy a echar a mi hermana para que tenga más comida. Por favor. Yo le digo a Mercedes, cómete todas las lentejas. Pero se nace y no se hace. Yo he nacido desde la cuna y sé estar. Pero personas que no, que todos los quieren para ellos, oh, no, no. Pero ¿para qué? Si no vas a ser la más rica del cementerio. Si hay que compartir. Yo no me puedo llevar nada a la boca si esa persona está muerta de hambre. Que va, yo esto lo le doy. Es que soy así, Nale, de verdad, soy así. Soy tremenda. Me da igual. Es que he nacido así. Normalmente el ser humano no hace eso. Y por eso esta persona se presentó así raro, como diciendo, esto no es normal, ¿no? Digo, sí, tú no me lo darías, pero yo te lo doy. Mira, Aida, una pregunta que te hacen por aquí. Interesante esto, porque esto con los animales de casa domésticos, quizá a Ginebra también le pasa. Dice, hola, Aida, en carne, dice, mi perro mira el techo por las noches. ¿Eso quiere decir que está viendo espíritus? Gracias, preciosa. Los animales tienen los sentidos abiertos más que los seres humanos y ven y cazan presencias. De hecho, ya te dije, Dulcinea, una noche, me lo dijo mi hija, me echó una fotografía, en la otra parte salió el espíritu de Dulcinea. La tenemos recogida. Es una perrita que falleció hace unos años y que la queríamos muchísimo. Entonces, pues, salió. Y los animales por la noche, cuando están labrando, es que ahí hay presencia, porque en mi casa pasa muchísimo. Y Ginebra lo que le gusta es pintarse los labios, ¿sale? ¿Cómo? Es una perrita que me has contado. Ginebra la llevé a Chanel este invierno, ya te lo conté. Cómo llevé a Jonser, cómo llevé a Atenea, le pusimos la camellia de Chanel. La llevé a Dior, la tenemos fotografía con ella. Y Ginebra tiene una cosa que yo cada vez que me voy al tocador y me estoy pintando a lo mejor los labios, los ojos. Ella tiene lo que yo tengo. Entonces yo le digo, ven para acá que te ibas a pintar los labios. Y hago así, se queda quieta, porque quieta. Y tengo muchos vídeos hechos, ¿eh? La perra es una monería. Pero quieta, quieta, quieta. Es un caso. ¿Tú no lo has visto, Ginebra? ¿Quieres que te la aseño otra vez? Sí, enséñamela. A ver, dámela, Miguel. Es que pesa muchísimo, ¿eh? Pero, a ver, te la voy a enseñar el trasto que es Ginebra. Es guapísimo. Queremos ver a Ginebra. Es un burdo como este. Como este no verás un burdo. Mira. No me digas que esta perra no es bella. Mira. Mira, Ginebra, mira. No pinta los labios. Mira. Mira cómo es el burdo. Es guapísimo. La vamos a ver ahí en primer plano. Ahí está, Ginebra. Qué guapa. No verás un burdo como este. Ay, mi Ginebra. Y Ginebra se pinta los labios. Ginebra le coges en la barra. Te pones así, mira. Ginebra, ¿no pinta los labios? Venga, vamos. ¿Ves? Y se queda quieta. Ginebra es presumida. Es coqueta, Ginebra. Ginebra es guapísima. ¿La has visto cómo es el burdo? Es muy guapa, sí. Sí que la he visto, sí. Guapísima. Hoy me decía una, en un sueño, una actriz que Miguel Reyes la ha vestido y de hecho hay un documental de ella ahora, que es Paquita Rico. Y me daba el sueño una turquesa y me dice, cuando tengas otro perro le pones Douglas, Douglas, Douglas o Douglas, ¿no es Miguel? Debla, Debla. Y le digo, Miguel, ¿por qué Debla? Dice, porque fue la película primera que hizo Paquita Rico de Gitana que tenía una perra que se llamaba Debla. Y se le pones Debla. Digo, vale, vale. Y le digo, Miguel, ¿esto es exacto? Dice, exacto. Porque yo tengo el cuerpo astral y el terrenal. El astral habla con los seres de arriba, con los difuntos que analizo. Hablo con personas que han fallecido, pero como con vosotros igual. Doy mensajes maravillosos como un mensaje que le di hace poco a Ancarni y se pueden ayudar a mucha gente. Mira, Ancarni, qué belleza. Entonces, hay que ayudar a las personas, pero yo tengo ese donde está en los dos planos. Y los animales los adoro, ¿eh? Los animales yo es que los quiero. Vamos, yo me siento a comer y le digo, ¿qué queréis? Venga, y comparto con ellos. Mira, Atenea le encantan las arbóndigas, aunque yo le doy su pienso, ¿eh? Atenea, su plato favorito son las arbóndigas de Aida Romero. Porque no vea, como la cocina. Entonces, las tres estábamos y se han comido tres arbóndigas. Una cada una. Yo quiero probar esas arbóndigas, Aida. O sea, a ver que baja a Sevilla me invitas a esas arbóndigas. Vale, te las hago y he hecho arcausiles relleno y las arbóndigas. Que están teniendo. Dios mío, qué hambre. Sí, ahí sale. Y por la mañana se desayunan el jamón de yo de marca buena. Sí. Le digo, aquí acabamos ya, ¿eh? Aquí acabamos. Y le doy dos lonchas. Una, dos, tres, así repartiéndola. Vienen por mí, porque soy la que le doy. Por mí ya no vamos. Mi hija sabe que no le da. Pero por mí, rápida. Come fresas. No te lo pierdas. Come su pienso, ¿eh? Pero a ver, de vez en cuando le doy un regalo. Qué bueno. Aida. Es que me encanta porque yo siempre lo digo. Las personas que tienen animales o que tienen tanto cariño a los animales son buenas personas que tienen un gran corazón. Y personas que realmente tienen ese principio de empatía que hace que, como decía muy bien Aida, yo no puedo soportar ver a alguien pasar hambre. No puedo soportar ver a alguien pasarlo mal. Por lo tanto, intento ayudar a toda la gente que puedo y más. De hecho, si tú necesitas la ayuda de Aida, ahí tiene su teléfono. El 679-85-93-65. Con el prefijo 34 se la llama. Suscríbete desde fuera de España. 0-0-34 más 34. Y el 679-85-93-65. Aida, gracias por estar hoy en Ales Comunica. Un placer, como siempre. Y que podéis buscarme en AidaRomero.com, que todos los viernes hago canales, hago los horóscopos, mis producciones, todos mis vídeos. Ahí podéis encontrarme, como en la consulta, llamándome al más 34-679-859-365. Y el medallón de mandala, que también me lo podéis pedir. Y dicho esto, la maestra Aida Romero estará contigo próximamente y decir a todos vosotros, me voy a meter y sumergir en el antiguo Egipto, que para llegar a todos vosotros, no necesito tener billete ni equipaje. Solo alas para volar. ¿Y cómo podría volar Aida Romero? Bajo la meditación del tiempo. Es decir, dejando en libertad mi ser y mi pensamiento. Un beso y hasta otro día, Dios mediante del Señor.